¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Los Juegos de Marcos. Hoy estoy en la piscina tóxica. ¡Oh my God! ¡Hala Marcos! ¡Qué miedo! Ya es casi de noche. ¿No te da miedo estar en la piscina tóxica casi de noche? Bueno, no, no, no. ¿No? ¿Ni un poquito ni nada? ¿De verdad que no? De verdad. ¿Y por qué estamos aquí? Porque hemos visto que hay algo en la piscina tóxica. ¿Hay algo en la piscina tóxica? ¿Y qué puede ser? No lo sé. ¿Tú no tienes ni idea de qué puede ser? No. ¿Puede ser que sea mía el gato que se ha metido y se está bañando? No, ¿cómo se va a meter mía si está embarazada? ¿Y el león? El león... ¿Tú crees que se mete el león ahí? Mira, mira, mira cómo está la piscina tóxica por la noche. Yo no creo que esté tirada ahí el león porque si está tirada... Se vería, ¿verdad? Se vería. ¿Y Gala? ¿Puede ser Gala? Gala saldría corriendo. ¿Verdad? Porque a Gala no le gusta... El agua. No le gusta el agua. Y mira cómo está y están los flotadores que cada vez se mueven solos, ¿verdad que sí, Marco? Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a ver, a investigar qué hay en la piscina tóxica. ¿Vamos a investigar la piscina tóxica? A mí me da un poquito de miedo, ¿eh? ¿Tú me vas a defender? ¿Y cómo vamos a investigar? Vamos a investigar pescando. Ay, madre mía, no me lo creo. ¿Vas a pescar en la piscina tóxica, Marco? Sí. ¿Y si algo te pica la caña? Si algo se queda enganchado en la caña, ¿qué vas a hacer? No sé. ¿De verdad que no sabes? De verdad. ¿Vamos a salir corriendo? Es que no creo que haya... No sé. Es que a veces pueda haber muchas cosas. ¿Y si hay un cocodrilo? ¿Qué harías? ¿Lo atraparías? Depende si es chico, grande. Sí. Bueno, grande no, porque... Saldrías corriendo, ¿no? Sí. Grande es que muerde. Claro, cogemos la caña. Si es pequeño... Si es pequeño lo coge... Si es pequeño lo cogemos con la red, ¿te parece? Sí. Venga, cogemos la caña y piscamos. Vale. Venga, corre, vamos. Bueno, chicos, ya tenemos la caña. Aquí hemos puesto una serpiente para que pique. A ver la serpiente, Marco. ¡Qué mierda! ¡Wala! Y eso que es el cebo para que pique la criatura misteriosa, ¿no? Vamos. ¿Tú sabes lanzar bien la caña? Sí. Venga, pues enséñale a tus amigos como tú lanzas la caña. Espérate que me voy a poner aquí para que no me dejes a mí, ¿vale? Mirad, chicos, como Marco lanza la caña. Se ve naranja porque tenemos el foco encendido porque ya es casi de noche. Hay muchos mosquitos. Hay muchos mosquitos. Venga. Vamos a tirar, a ver qué hay. Venga, a ver cómo lanza Marco la caña. ¡Wala! Y ahora, ¿qué tenemos que hacer, Marco? ¿Tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que esperar a que pique. ¿Y tú crees que va a picar algo? Bueno. Ay, Marco, qué nerviosa estoy. A mí me da un poquito de miedo, ¿eh? Yo no sé tú, ¿eh? Pero a mí me da un poquito de miedo, ¿eh? Ya. Tú eres muy valiente, ¿eh? Ay, Dios mío. ¡Ha picado! ¡Ha picado! ¡Ha picado, Marco! ¡Recoge, rápido, rápido! ¡Se ha saltado! ¿Pero seguro que había picado? Sí, de verdad. ¿Te había tirado? Sí. ¿Fuerte o flojito? No sé. Yo no lo he notado porque estaba con una mano así y yo no lo había notado. ¡Hala, Marco! ¿Y qué hacemos? ¿Lanzamos otra vez? Vale. Venga, lanza otra vez porque si te ha picado es que algo tiene que haber ahí. Sí. Venga, lanza, lanza. ¡Hala, qué bien lanza, Marco, en la caña! Venga, vamos. Ay, Marco, qué miedo. Ahora voy a coger con las dos manos para recoger lo del tirón. Claro, para recoger lo rápido de por si pica, ¿no? ¡Qué miedo, Marco! Yo no sé cómo tú eres tan valiente, ¿eh? Tú también eres valiente, mamá. Sí, eso porque yo estoy aquí al lado, tú ya. ¿Notas algo? Sí. Ay, pues recoger, rápido, rápido. ¡Ay, ay, ay, recoge! ¿Eso qué es, Marco? Ven, ven aquí a la luz, corre, ven aquí a la luz. A ver. ¡Un hueso! Marco, ¿qué puede ser eso? Ay, Marco. Ponlo con el suelo, ponlo con el suelo. Suelta la caña, no te acerques, ven. Suelta la caña, ven. Mira, Marco, hay un hueso enganchado en la serpiente. Ay, madre mía. Marco, ¿de qué crees que puede ser ese hueso? Marco, ¿no te da miedo? ¿Sí? Ay, madre mía. ¿Sabes qué, Marco? Puede ser el hueso. ¿Tú de qué crees que puede ser el hueso? Yo no lo sé. ¿De un cocodrilo? De un cocodrilo yo no sé de qué puede ser el hueso. Yo lo que sé es que estoy súper asustada, Marco. Y yo. Marco, ¿sabes qué? ¿Qué? Vamos a ir a buscar a papá y a enseñárselo, ¿vale? Así que mejor despídete del vídeo. Vale. Y ya luego otro día seguimos grabando, ¿vale? Porque yo estoy un poquito asustada. Venga, despídete. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y activar la campanita. Adiós. Hasta el próximo vídeo. Muchos besos. ¡Mua! Ah, y si queréis que haga muchos más vídeos de la piscina tóxica, dale muchos likes. Y así los haré. ¡Mua! 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 ¡Mua!